El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Nicaragua vs Panamá que corresponde a la serie del Caribe Kids del 25 de marzo de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de Nicaragua a partir de las 5 de la tarde mientras que en el país de Panamá será transmitido a partir de las 6 de la tarde y acá también están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Nicaragua lo podrán ver a través de Canal 4 Televisión mientras que en Panamá lo podrán ver a través de CER TV, TV Max como también por el canal de COS así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la jornada número 2 que corresponde al 26 de marzo donde el equipo de Nicaragua estará enfrentando a Venezuela y el equipo de Panamá estará enfrentando al equipo de México así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!